La hipócrita respuesta de Alberto Fernández ante la proscripción de María Corina Machado Uruguay y Paraguay instaron a la Argentina y a Brasil a manifestarse en contra del intento de proscripción a la verdadera opositoria al chavismo, Paul Marcelo Douglas para Parampos. El mandatario argentino deja la presidencia pro tempore del Mercosur con la indignidad y mediocridad que tuvo desde que asumió la Jefatura de Estado en 2019. Vetado al peronismo para el intento de reelección, Alberto Fernández se va despidiendo de los foros internacionales, consolidando la imagen paupérrima de su gestión. En su última cumbre del bloque regional, Uruguay y Paraguay instaron a Argentina y a Brasil a condenar el intento de proscripción de María Corina Machado en Venezuela. Como era de esperar, la respuesta del socio Cristina Fernández de Kirchner fue para el olvido. El Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano se encamine a una democracia plena que hoy no tiene, señaló el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou. En ese sentido, el presidente que le generó varios dolores de cabeza a su par argentino por las discusiones del proteccionismo económico y comercial del bloque resaltó. Todos acá sabemos que pensamos sobre el régimen venezolano. Hay que tratar de ser objetivos. Está claro que Venezuela no va a salir a una democracia sana si cuando hay un vicio de posibilidad de elecciones a una candidata como María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, se le descalifica por motivos políticos y no jurídicos. Una vez más Alberto Fernández la pasó mal al tener que justificar lo injustificable ante el presidente Uruguay, que lo hizo transpirar en el foro del Mercosur por última vez. Como suele hacer el populismo latinoamericano a la hora de apañar las dictaduras de los gobiernos amigos, el presidente kirchnerista manifestó que se trata de un problema que lo tienen que resolver los venezolanos. El mandatario argentino, que se convirtió en un huerto político desde que el peronismo lo llevó fuera de las candidaturas, se excusó diciendo que, tienen en cuenta lo ocurrido con Machado. En su vergonzosa intervención propuso plantear el tema de la mesa de diálogo, donde a su criterio debe tratarse el problema de Venezuela. Lo tienen que resolver los venezolanos a través del diálogo entre ellos, no los países metiéndonos en cuestiones internas, aseguró Fernández, como si se pudiera dialogar con las dictaduras que ostentan la suma del poder público en propio beneficio. En sintonía con la calle POU, el mandatario paraguayo Mario Agdo Benítez, que también se despide del Mercosur, refutó la tesis de Fernández, asegurando que el único límite razonable es el respeto a la democracia y los derechos humanos. Siempre he buscado darle voz al sufrido pueblo venezolano, y esta vez no será la sección, resaltó en su última intervención en el pueblo de Mercosur. Santiago Peña, mandatario electo de Paraguay, pertenece al mismo partido colorado que Agdo Benítez, con lo que seguirá la misma línea el presidente actual.